Hola, hola mis callolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila, aquí en esta segunda parte de nuestro paseo al centro de Chicago y específicamente al Grand Park o al Millennium Park. Nosotros en esta ocasión estamos cruzando el puente que nos dirige hacia el parque, el área de los niños. Así es de que, pues este es un área muy grande también, muy divertida. Y pues esta arquitectura es súper, súper bonita. Por aquí les voy a estar dejando unas fotos de cómo se ve este puente desde, ahora sí que desde las alturas y cómo conecta atravesando una de las principales calles de la ciudad de Chicago ahí en el centro, que viene siendo la avenida Michigan. Así es de que, pues aquí les dejo un recorrido de este lugar. El parque es conocido como el Grand Park o Parque Grand Ulises también, Parque Ulises. Así es de que, vamos y disfrutamos de una vista de este lado, atravesando aquí el puente y disfrutando de el área que son 10 acres. Son 10 acres lo que tiene de construcción todo esto que abarca, miren, desde el, le llaman el tibol, hasta este otro lado, miren, la arquitectura, cómo se ve el puente. Así es esto, el puente que conecta al otro área del parque. Así es de que, pues aquí tenemos la vista del, del centro donde hacen sus, muchos shows ahí. Oh, acá está lo de los niños. ¡No, acá está lo de los niños! ¡No, acá está lo de los niños! ¡No, acá está lo de los niños! Aquí, pues esta área me llamó la atención lo que viene siendo este círculo específicamente porque es como dimensional, de que parece que es plano y a la hora de que está el movimiento, miren nada más cómo se ve. Yo me quedé súper sorprendida de ver que parece que estás fuera, así el, ahora sí que el espiral fuera, pero no, es plano y pues eso hace que a nuestra vista parezca de dimensional así. Entonces me gustó, me gustó mucho ese diseño que tienen ahí. Y pues ahora sí que a seguir disfrutando de este parque. ¡No, acá está lo de los niños! ¡No, acá está lo de los niños! ¿Eh? ¡No! Y Anthony me retó a subirme junto con él y pues ni modo de bajarme. Soy de Jalisco y no me rajo y pues me subí y me divertí. Y aquí venimos a venir a Leighi, también a divertirse y a deslizarse por las resbaladeras. ¿Qué pasó, Antonia? Era Leighi. Leighi, bien, mira. Ahí va. Una, dos, tres. Y aquí pues Alexia me estaba retando a que me subiera con ella y dije, pues vamos. Si Antonia me retó, pues Alexia también. Vamos a hacerle caso a Alexia y también nos subimos para deslizarnos. Ay, qué bonito se divierte uno, la verdad que sí. Hay que recordar esos momentos que nos hacen felices y que nos regresan a nuestra niñez. ¿Por qué no? Se vale, se vale. Mientras no pongamos en riesgo nuestra salud, hay que divertirnos y hay que regresar nuestra mente un poquito a nuestra niñez. Y así seguimos disfrutando de todo lo que podemos en esta vida. Subete tú, a ver. Subete por ahí. no hace nada no más puede sentarse y el leji tiene miedo y es aquí no estamos desvirtiendo haciendo enojada pero no nos divertimos sanamente y disfrutamos mucho muévelo muévelo como el avioncito con los ojos chiquititos volviendo bajito vamos a subirnos a este juego a ver si puedo subir así se quedamos por ahí vamos por ahí a ver si puedo y no me caigo vamos 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 no vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.